Muchas veces las personas suelen compartir toda clase de remedios para combatir el acné o la resequedad en la cara, pero no siempre son la mejor opción para usar estos productos en el rostro. Para la rutina de belleza en ocasiones se recomiendan procedimientos invasivos o dañinos, por lo que debes saber cuáles son las alternativas que debes evitar a toda costa. Evita problemas futuros y conoce cuáles son los productos que no debes ponerte en el rostro para no sufrir consecuencias graves o daños en tu piel. Recuerda, no todo lo que lees en redes o lo que te recomiendan suele ser lo mejor para el cuerpo, así que toma en cuesta estos aspectos antes de colocarlos en tu rostro. No te pongas estos productos en el rostro. Consejos para mejorar la apariencia hay miles, pero saber cuál es la opción más adecuada para el rostro es muy importante. Así que presta atención a esta lista que podría salvarte de algunos problemas dermatológicos de consideración. 1. Agua caliente. El consejo que te dio tu abuelita hace tiempo es cierto, pues de acuerdo con los expertos no es muy recomendable lavar tu rostro con agua demasiado caliente. 2. Esto debido a que la temperatura mantiene los poros abiertos y provoca que la piel pierda elasticidad, se recomienda que prefieras el uso de agua tibia para una piel increíble. 2. S. Prey para el cabello. Algunas personas aseguran que al usar fijador después de aplicar maquillaje vas a mantener tu maquillaje perfecto por más tiempo, pero no es lo más recomendable pues el producto no deja respirar tus poros. 3. Alcohol. Algunos recomiendan usar alcohol para cerrar los poros, pero lo que en realidad sucede es que inflama la piel y la reseca de forma importante. 4. Lo mejor es usar un poco de hielo en el rostro. 4. Pasta de dientes. Seguro en varios blogs de belleza has leído que se recomienda usar este producto dental en el rostro para combatir el acné, pero ni lo pienses. 5. La pasta puede irritar y descamar la piel. 5. Jugo de limón. Lo más recomendable al usar este producto natural es aplicarlo en cantidades mínimas durante la noche, pues sus propiedades provocan que el rostro se manche y la piel se reseque. 6. También podría interesarte, cuidado, el aceite de coco no es lo que parece según un estudio Telefórmula en vivo Let's Bloca de Es. 7. Guay. 7. Guay. 8. Guay.